Un ciudadano no tiene que verse violentado, un pasajero no tiene que verse violentado, exigiendo sus derechos frente a aquellos que le amenazan de o pagas o no entras, o pagas o no embarcas. Yo he visto personas mayores que pensaban que su maleta estaba incluida en su equipaje con la amenaza de o paga usted o no entra. No podemos permitir que los ciudadanos estén sujetos a la arbitrariedad de compañías que sabiendo que cometen una irregularidad prefieren pagar las sanciones o prefieren pagar las devoluciones de aquellos que realmente reclaman sus derechos a cumplir la ley. ¡Gracias!